¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mendel Cien, comentando y jugando muchísimas cosas más. Pero bueno, semen desde el siguiente capítulo de hoy jugaremos algo de The Lion of Zola, Breath of the Wild. En el capítulo pasado llegamos hasta los dominios horas y... Quiero ver qué hay en la punta que puede que vaya un color. Y en esta ocasión continuaremos, pero antes, si recuerden de camino hacia... ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Me descubriste? ¡Genial! Quita. Este, vimos un santuario de camino. Y dije, ¿por qué no? ¿Vamos a hacerlo? Y a eso vamos, principalmente en este momento. Ya después seguimos con la parte de la historia. Que sí, ya es parte historia, así que vamos bien. Mientras voy checando a ver si hay cosas. Porque luego llega a haber cosas... ¡Oh, mira! Ahí está una de esas. Debería ir a buscar, digo, a verla, para mostrarle. Así que venga. Me pareció que este era un tipo de stalf o algo, pero es un sosito nada más. Así que está bien. Venga. Me pareció que encontré otra de camino acá. No sé si la llegué a enseñar. Pero el chiste que estaba como que toda mal escrita. Del chiste que decía que era por... gastado. Que estaba gastado, así que... Eso. ¿Qué nos dice? Historia de las horas por el rey Dorfa. Sexta parte. Mifa y Ruta. Cuando salió la bestia divina a Ruta en la región de los horas, mi hija Mifa acudió a verla con sus propios ojos. Según los testigos, la princesa muy tina de costumbre contempló a Ruta sin poder contener la emoción. Se dirigió a ella como la haría con una vieja amiga y se entusiasmó cuando la fue encomendada a la tarea de pilotearla. En su momento, di mi bendición a Mifa para que se convirtiera en la dueña de Ruta que acabó pesándome. Desde entonces he vivido largo tiempo consumido por el remordimiento. Más, el día de hoy, mi único deseo es que su espíritu descanse en paz. No he dejado de besar porque eso ocurre. Ok. Son buenos estos venir de camino porque más o más te vas enterando qué está pasando. O más o menos qué pasó. Ahí está el santuario. No estoy seguro si este santuario es el que puedes obtener yendo por la cascada que en un directo creo que la dije de oh, vamos a obtener esa cosa. Yo siento que me estoy alejando. No sé, no, no siento que esté acercándome. Pero en el mapa parece que sí. Además es que nada es porque está noblado. Creo que voy contra el corriente. Uh, mmm. Sí, sí voy un poquito lento por contra el corriente. No es tan bestia como en Wind Waker, pero... Sí influye hasta cierto punto. Uf, llegaré. Yo creo que sí llego. Pero me va a pisar un poco. Ok, hay muchos. Sí, sí, sí. Creo que puedes llegar desde esta parte de aquí de la meseta board. Este, que dije en el directo. Sí, es este mismo. Que dije, oh, tengo que ir a ver qué pasa con este. Y qué bueno que sea este. Santuario de Vucán. Genial. Vamos a ver qué trae. No lo recuerdo tan difícil. No lo recuerdo. Así que no debe ser tan difícil. Bajas temperaturas. Al poner ciertos ingredientes en el agua congelado. Con temperaturas en frío de cero se congelarán. Sí. Y eso te ayuda para el calor. Así que está bien. De cinco llamas. Uh. Ya me acordé. Es... Fue nomás verlo y acordarme. A ver. Tengo... No, no. Cosa que va el arco. Genial. Tengo 70 flechas. Estas. Así que está bien. Puedo me voy a quemar esa. Genial. Y como el Beto lo dice. Arcos o la genial. No puedes llevar más arcos. Me lleva. Necesito... Necesito... Ya empezar a... A... A conseguir los armamentos. Pero para eso necesitamos Colox y Duff. Genial. No hay nada más por aquí. No. Pero como el nombre lo dice. Hay que encender las cinco llamas. Pero... Como habrán visto. Esa cosa... Las apaga. Así que... Necesitamos una forma de... Esa de ahí. De hacer que... Un link. ¿Sabes qué? Voy a pegarle con una flecha. Genial. De que no... Nos apaguen las llamas. A ver. Una, dos... Tres, cuatro, cinco. Yo creo que casi está bien, ¿no? ¿Esta la prenderá? Debería de. Genial. Aquí aprovechando el bug. Ok. Ah, mira ahí. Otro cofre. Eh... Hay llamas por aquí. El chiste... Es... Es intentarlas prender. Con... Con esa llama que está ahí. Encendida. Con este. Ajá. No. No. Ahí está. Genial. Oh. Necesitamos que gire más. Au. Eh... Pfff. Feo. Ok. El arco del vigilante se vuelve. Espera pronto. Listo. Y... Si vengo para abajo, no. Así ya la apago. Como más uno, dos, tres, cuatro. Joder. Link. Link, link, link. Sal, sal. Sal que te ahogas, canijo. Link. Sí. Yo creo que podemos hacer trampita ya con la última. O eso espero. Link. Ah. Porque no se hace nota. Ok. Yo quiero... Venga. Este cofrecito de acá. ¿Qué nos da? Uno para uno. Está mal. Oh. Ya que está esto. Ajá. Aquí. Y disparale ahí. Listo. Un poquito de trampa, pero digo, este es el celda de... Te damos las piezas, haz lo que puedas para completarlas. Digo, sí. Recuerden que... Este... Literalmente es con esto. Le digo cómo hacerlo de la forma que ellos querían. Recuerden que había una flama que nunca se apagaba que era esta. Justamente esta. Incluso si es imposible o me parece que... Que si la apagas se vuelve a encender cuando la vuelves a poner en cierta posición. El chiste que con esa es que encenderé esta. Esta, la de arriba y la de atrás. Y enseñando todas se abre. Es más que nada ir pensando en esto. Pero... Puedes hacer lo que yo. A lo cabrón. Es decir, sabes qué pasó de todo. Genial. Y llevamos ocho minutos nomás en esta web. Perfecto. A omitir. Orden del valor. Genial. Acá ya anda a tope. Con tres. Uf. Pensé que llevábamos más. Pero no. Cuarenta y tres santuarios. Nos faltan todavía más. Setenta y... ¿Qué? Setenta y siete. Setenta y siete santuarios. O sea... Una bestialidad. Que ni vamos la mitad, ¿eh? Yo creo que iremos como un tercio del juego. Aproximadamente. No sé. Puede que un poquito más. Un poquito menos. Pero venga. Vamos a los dominios horas. Que es a lo que estamos realmente para acá. Vámonos. Vámonos, Tito Link. Tito Link. Rinku. Rinku. ¿Cómo le dicen en japonés? Rinku. Rinku. Me os amaste. Me encanta la voz de serla en japonés. De hecho, las voces son un poquito análogas. Así que está... Este está bien. Me gustaron las voces. Lo que sea donde se lucieron muchas actrices fue en el... En una escena que veremos más adelante que ahí sí se las rifaron. Súper genial. Pero venga. Vamos allá. Acá es este niño corriendo. Me parece que te piden misiones. ¿Quién eres tú? Soy un giliano. Oh. ¿Quién viene por aquí? Pues mira este. Ta, ta, ta. Que no puede hablar con desconocidos. Y acá hay como que ciertas escenas. Dice, hola. Pues llegas y le dices, ¿qué pedo, moza? ¿Qué pasa? Hola. Hola, bienvenido a la posada. Son Chusias Camas. Un momento. ¿Tú eres... Linkitín? ¿Eres tú, verdad? Eh, Linkitín. Sí, estoy completamente segura. Elegí que Linkitín ha pasado tanto tiempo. Pero estaba convencida de que mi feto se había sucumido al cataquismo. Si sobreviste a dónde habrías estado metida hasta ahora, ¿qué haces? Tiena, supongo que habrás tenido tus razones para desaparecer. No puedo creer que ya vayan pasados 100 años. Seguro que has vivido millones de cosas. Si tienes tiempo, me gustaría que me pongas el consciente y me cuentes todas tus hazañas, ¿de acuerdo? Pues... Yo también me gustaría saber cuáles fueron mis hazañas. Acá hay un Goron. Me encantan los Gorons. Acá hay flechas. ¿Qué debería comprar? Flechas. Las flechas en este juego son indispensables. Más porque Linkitín es un arquero. Así que sí, hay que comprar flechas. Estas son de hielo. Muchas flechas de hielo. O sea, sal, locas, pescados. Venga. Dejemos de perder tanto el tiempo y vamos a donde nos pidieron que fuéramos. Porque ya sé de... ¡Oh! Ve a la derecha. ¡Uh! Genial. Y ve a la izquierda. No veo fallas en su lógica. ¿Y tú qué haces, loco? ¡Oh! 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 ¡Vayos! Princesa Mifa, espero que puedas oírme. Soy Ho... Segón. Antiguamente conocido como el sacerdote demoníaco. Asestaré el golpe. De gracia, sabes si a mi divina bajuta. ¿Qué haces? ¡Pero bueno! ¡Tú, Link! Por el honor de la princesa Mifa, conseguiré vengarte por lo que os he ido. Ya pasaron cien años desde la última vez que te vi por aquí. Y ahora, sucumirás en la mano del temible Segón. ¿A quién te refieres? ¡Te haces inocente, eh! ¿Cómo te haces llamar campeón si no fuiste capaz de proteger a la princesa Mifa de Ganon? Y pesar que tanto has cunido cien años, pobre princesa Mifa, estabas asistente. ¡Ja! Ni de broma, pediremos ayuda después de tanto tiempo. Soy Segón. Sargento demoníaco. Que mi cuerpo en Kencle haya perdido su antigua gloria. Pienso acabar con ruta disparándole todas las leches eléctricas que sean necesarias. Así haría hasta la princesa Mifa. Nada que arrepentirse. Si te ha quedado claro, pues fuera de mi vista. No puedes tomarla. ¡Ja! Estoy entrenando para poder usar leches eléctricas. ¿Sabes que no me oíste? Pues que yo te la iba a ayudar. Bueno, ¿cómo osas aclarar tanta violencia ante mí? En este caso, será tu responsabilidad tuya ponerle freno a la bestia divina, babruta. ¡He dicho! ¡Bue! Vale. Acá hay una chica que me gustaría hablar con ello. Todavía no está. Creo que está después de todos los eventos. ¡Uh, caracón! Un caracón. Acá está este sujeto que más adelante va a ser indispensable para una misión secundaria. Y de hecho, eso es bueno. Es bueno hacer esa misión secundaria. Pero venga. Digo, me dicen ve a la derecha y yo ve a la izquierda. Así que venga. Será bueno. Hacia la región de los Zonas. Completada. ¡Wow! Escena. Hola. Hola, guapo. ¿Por qué estás sentado encima del... Bueno. Eso significa que todo el agua potable pasa por tus nalgas, ¿no? En efecto, en efecto, tú debes ser, Juliano, aquel que hizo venir mi hijo Sidon, ¿no es así? Me parece admirable que hayas llegado a este texto. Soy el Rey Dorf, monarca de la tribu de Zonas. Un momento. Ese objeto que veo en tu cinto parece una tableta Sheik. ¿Será posible? Ahora que me fijo bien en respecto, estoy convencido de que eres. Tremendamente sexy. ¿Quieres tener una cita conmigo? Ja, que no. Eres Link, el campeón, el campeón, el campeón giliano. ¿Acaso no me recuerdas? ¿El campeón giliano? Se llama Link. Con razón. Me sonaba tu nombre. Vaya coincidencia. Link, el campeón giliano en personal. Esto es todo un acontecimiento, sin duda. Ah, cuántos recuerdos. Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi. Tenía entendido que habías caído, pero me alegra comprobar que todavía sigues con vida. Está, no recuerdo nada. ¿Hablas en serio? ¿De verdad no conservas ni uno de tus recuerdos? Apuesto que al menos recuerdas a Mifa, a mi hija, ¿no es así? No sé quién es, solo he escuchado hablar de ella. ¿Cómo es posible que no recuerdes a Mifa? Ambos serían inserparables y ahora ni siquiera los recuerdas. Mmm, observa bien este lugar, Link. Ni siquiera esa esfíngea te aviva en la memoria. Pues la vimos, pero realmente... No sé. Se me ocurre de una forma de intentar despertar tus recuerdos. Me pregunto si funcionará. Pase, no creo que sea mucha ayuda de seguir hablando de mi hermana. Link parece un tanto confundido. En efecto, tienes razón. Aunque antes que nada, me gustaría felicitar a mi hijo por a un campeón sin estar consciente de dicho. Me conozco lo que lo tuyo tiene mérito, Sido. ¡Ja, ja, 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 ja! Link, estoy seguro de que has sufrido, pero debo pedirte que escuches lo que te cuente. Verás, Link. Nuestra región se halla en grave peligro de desaparecer debido a la bestia divina, la adulta. Seré muy claro. No podemos resolver este problema sin ayuda externa. Dime, ¿estarías dispuesto a colaborar? Un momento. No precipice eso, Majestad. Peder la ayuda a un hiriano me lleme la sangre y solo de pinzarlo. Musan, no empieces. Deberías disculparte, Musan. Musun, más bien. No sé de dónde salimos, Musan, pero apodo de cariño, ¿vale? Link, es mi invitado y solo vino a nuestra región porque yo pedí su ayuda. No hay forma de que pare de llover. Y la ayuda de un hiriano puede ser nuestra única opción. Además, ya hemos hablado sobre esto. Pensaba que habías alcanzado un acuerdo. Estoy seguro que unirá a nuestra causa y nos ayudará a salvar la región. Por supuesto. Al fin y al cabo. Link, capítulo. Entiendo que no permitas que nuestra región acabe. No, no solo nuestra región. Me temo que de seguida, así, todo Hyrule será rollado por las aguas. Hyrianos y sodas deberían colaborar si en realidad queremos que esta historia tenga un final feliz. Bueno, Majestad. Es que ya olvidado, ya. Perdón. Es que ya lo he olvidado, ya, Majestad. Redundancias. No puedo confiar en los hirianos, perdón, solo hasta las 3 de la mañana, no debería estar grabando hasta ahora. Hace 100 años se experimentó la misma tecnología, entonces, y convirtió a Hyrule en lo que es ahora. Y por si fuera poco... Ok. Se lamenta. También son culpables de que la Princesa Mipha ya no esté entre nosotros. Ay. Link, pon mucha atención. Ruta es la veste divina del agua. Posee la capacidad de generar agua incesantemente. En los últimos tiempos ha llegado a lanzar chorros hacia arriba, y como resultado, llueve de forma constante. Para los horas no existe diferencia entre el agua y el aire, así que a simple vista no parece problemático. Pero el embalse oriental está a punto de llenar. Si llega a desobordarse, los daños pueden ser irreparables. Y no solo afectaría a nuestra región, sino también a los hirianos que viven en Europa. ¿Qué? ¿Es ese? Rayos, la veste divina, hoy ya de nuevo. Uf. Es larga la escenita, ¿eh? Ahí está. No sé si en el siguiente capítulo ya podemos entrar a la bestia. Me lo sé, no hay un capítulo fuera solo para la bestia, así que voy a intentar llegar a dicha bestia. A la bestia. No sé si escuchan el mando, principalmente porque no hay mucho video, pero está a tope de zoom, 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 zoom. Y no sé si en el siguiente capítulo. No sé si en el siguiente capítulo ya no se puede entrar a la bestia. No sé si en el siguiente capítulo ya no se puede entrar a la bestia. Pero queremos que pongas en marcha los mecanismos con las flechas eléctricas. Obviamente te ayudaré, juntos podemos enfrentarnos a Ruta. Verás. Es que... ¿Cómo? Dices que has oído la voz de la princesa Selva y quieres acceder al interior de la bestia divina para aplacarla. Eso quiere decir que la princesa sigue con vida. En el castillo. Estás deteniendo a Ganon. No doy crédito. Durante todo ese tiempo estaba Pipa. Ya nada puede hacer con respecto de lo que os dio hace 100 años. Pero si logramos recuperar el control de la bestia divina, Quizá ayudemos a contener a Ganon. No sabía que serán tus intenciones, Link. Bien, te ayudaré. Una vez que se aplaque, puedas acceder al interior. Demon... Demon... Demonos a Ruta entre los dos. Vamos. Estupendo. Veo que en realidad compartimos el mismo objetivo. Eso tiene que ser cosa del destino. Hay un mosquito. Y está pasando el tren. A las seis de la mañana. Venga. Será mejor que aprovechemos el momento. Yaku... Actuemos ahora. Toma, esto te ayudará. Armadura Zora. Que en este momento voy a mejorarla. Y si puedo conseguir las demás partes. Siempre que lleves puesta esta prenda, Puedes acceder por cascadas como si fuera un sorame. Cuídala mucho. Es muy especial para mí. ¡Majestad! ¡Majestad! ¿Qué gol le había puesto? Ah, pues un abuso. ¡Ajá! Desgraciado mosquito. Lo atrapé. ¡No! ¡Sí me fui! Venga, está medio tonto. Así que... O cayó y murió. No sé. ¡Majestad! ¿Va a entregarle la armadura Zora? ¿Se trata de una de las prendas de la princesa? Zora... Ah... 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 Pero yo que sepa, no iba a casarse con la princesa. No deberíamos dársela. Son planos. ¿Qué sentido? Me niego a tener que aguantar tales majestades. Ay... Está pasando el sueño. Espejo de la grabación. Digo, no puedo ni siquiera grabar a altas a toda la noche. Porque fue... ¿De qué está hablando? Cosas que no entenderías. Otro universo, pequeño. No entiendo. Cállate. Ahí donde lo ves. Musa fue el responsable de la educación de Milfa. Comprenderás cuánto significaba la princesa para él. En realidad, mi hija Funas fue siempre un símbolo de todos los habitantes de esta región. La perdimos durante el cataclismo y por eso Musa un guarda de sentimientos hacia los gilinos. No obstante, su terquedad y falta de colaboración supone un verdadero problema. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ese impresentable, no recuerda absolutamente nada, ni siquiera al ver en las fijas de la princesa Mífar. Es verdad,構ut aunque nunca llegarás a saberlo. ¿Ah? Ahora, que lo dices. Esa estatua. Ella. Me recuerda. Ella es, un momento Si, me encantan estas partes Como que, eh, recuerdo, que Ahí está, los recuerdos del joven Link ¿Te acuerdas? Cuando tú y yo nos conocimos No eras más que un niño inquieto Todo el tiempo te lastimaba Me encanta, Mifa En aquel entonces, yo te curé Como lo estoy haciendo ahora Pero aquel niño, Ileano Creció muy rápido Y ahora parece más adulto que yo Uf A mí, me hacía feliz poder curarte las heridas Como esta Uf, que buena chica es A mí me suele mucho lo que les pasó A estos chicos Es como que el... Uf, no sé Si tenemos que enfrentarnos a Ganon Me pregunto ¿Qué tan poderoso es? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto Cierto Pero, no importa lo ardua que la batalla sea Si tú O alguien más resultara herido Yo estaré ahí Para curarlos Y para apoyarlos Recuerda Siempre te protegeré Cuando termine la batalla de una vez por todas Y en honor a los viejos tiempos Dime ¿Vendrás a visitarme de nuevo? Esa frase me duele Digo, me duele mucho lo que pasó con todos Realmente Joder, Ganonder Ahora tengo más ganas de ir a partirte tu madre ¿Estás bien, Nick? Mío, ¿por qué tiemblas tomando un acuajo? Ya recuerdo a mí Pasó esto ¿Cómo? Intentas engañarme giliendo Qué casualidad Que algo Estás a recordar justo ahora En todo caso A falta de pruebas convincentes No te quedan más de medio que confiar en ti ¿Me tienes a nunca le ganar a tu favor? Este es el momento Solo así Te diré dónde encontrar más flechas eléctricas Y te contaré todo lo que necesitas saber ¿Sigues sin darte cuenta? Fíjate en lo que lleva puesto, Link ¿Eh? Si no es que también no te da ropa Vas a lograr que... Corales No es imposible Es la armadura sola de antes La princesa Mifan la fabricó con alguien en mente ¿Y qué tal? ¿Y te quedas a la menina? No No lo comprendas Ahora lo entiendes, ¿verdad? Lo comprendes que era él a quien quería Y a quien fabricó la armadura El hecho es que... Lo que quiere perfectamente Es la prueba definitiva De que Mifan la forjó para él Nunca he sentido aprecio por los gianos Así que Mifan no quería que él supiera nada ¡Ey! Tienes que ayudarnos, Musum Dinos cómo conseguir un buen montón de flechas eléctricas Te conozco bien Así que estoy seguro de que lo sabes Ni en la me ha dicho que se tomaría la molestia De forjar la armadura para alguien semejante ¡Jú! ¡Ay! ¿Qué? Nada más amarga más que tener que aceptar tu ayuda Ayuda de un giliano Pero supongo que no tenemos alternativa Soy un zona muy orgullosa Así que ni se me pasaría por la cabeza fallar a mis palabras Te velaré donde puedes conseguir un buen arsenal de flechas eléctricas Mifan esa montaña tan alta Y es el monte Tuebla Nomás se encuentra el Cabo Valiente Es un terrorífico que se ha establecido en dicha zona Recibe una vista De sus vistas disparando unas flechas eléctricas Pasó así que resultará extremadamente peligroso para un zona Un momento ¿Ese ser del que hablas ¿No será un centurión? Que posea flechas eléctricas es una coincidencia de lo más afortunado Tratándose de tal criatura no será tan sencilla Pero confío completamente en Tilling Para ablancar a la bestia divina Serán necesarias al menos de 20 flechas Yo puedo con 4 ¿No crees que serás capaz de conseguirlas? ¿Por qué dudas Musum? Él se las arreglará Será mejor que nos pongamos en marcha Ning La forma más de la señal Acceder al monte Tuenos Accediendo por la cascada situada en el este de esta región Armaduras ahora se te las será muy útil Nada hasta la base de la cabeza Sí, el curso sí le hago hacia arriba Espero al lado de la bestia divina En la invasión oriental Cuando tengas al menos 20 flechas eléctricas Me acudiendo a verme Hecho En marcha Hagan más nuestras fuerzas para aplicar a la bestia divina Pues vamos a hacer eso Ay, la mifa Pobre mifa Bueno muchachos No me di cuenta que no estaba grabando No hice nada Principalmente solo subí hasta acá Y hablé con esta chica Que me pidió que Que si podía tomar la foto de un centaleón Para impedir que un pendejo vaya a saltar cerca de donde esté ese cabrón Así que está bien Y lo que estaba diciendo Es que es indispensable para que Tenga una cierta cosita Que es bastante buena Por ahí se va para enfrentarse a la bestia divina Así que el genio no vino al prínci... Vino a ver al príncipecino en el stuling ¡Qué bueno! Parece que todo este tiempo no ha cambiado nada Espera Yo estoy hablando demasiado Ahora soy la única guanda encargada de vigilar la entrada a este Ya me voy a generar la invasión interna con cinco sentidos Así que no puedo permitirme enojo de practicar ahora Perdóneme usted Ah por cierto Creo que no lo hemos visto No sé en qué parte hay un cartel Si lo llegamos a ver Nos dice que el Ray Dolphin Ocultó un casco Hay que ir acá Solo digo Acá está el lago Mikau Me encanta el nombre Referencias a... 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 Buen nombre iba a decir A Bred of the Web A Majora's Mask Y me encanta La verdad No encuentro la... La de esa cosa que nos dice Por aquí había... Por aquí he dejado tal Veliki Pero... Oh Caracol Agusado Agusado Y acá hay algo que me encanta de esta armadura Que es Subir las... Ah me encanta esta parte Por eso digo que Con esta podemos aventajar mucho ¿Por qué? Porque después terminamos en esto ¿Era por acá? Donde estaba la de esa cosa Voy el primero con el centallón Así que Sí Y ya después de... Si nos sobra tiempo Iremos a... A por el casco Hola Ascender Me encanta esta parte El link es épico Vamos Ahí está Creo que es esa de ahí Uff La lluvia Es que digo Escalar con lluvia en este juego Es uff Acuesta Acuesta Creo que son cinco de estas Con esta Habremos encontrado cuatro Y ya nos faltaría una Y se completa una misionaria Examinar Historia de los horas Apéndice 2 La hazaña del príncipe Cerca del mar de Necluda Existía hace tiempo El príncipe por pedido No se recuerda entre los habitantes El príncipe Sidon es épico En su mayoría Ya no los ha logrado Eso es bueno para... Para cosas que te den... Eh... Vitalidad ¿Verdad? El que lo he usado Parece que es para el sigilo O moverse No se recuerdo Plana duradera Eso es para lo mo... Oh Divina peregrina Esa está muy wey Esa es una de las Pescados más geniales Ok Hasta acá llegamos Al tope de la montaña Muere Oh Oh Lagarta cabellón Me parece perfecto Aquí está una flecha eléctrica Desde acá empiezo a ver Flechas eléctricas Esta también es eléctrica Así que Oh Dos Genial Flechas eléctricas gratuitas ¿Qué más puedo pedir? Vamos allá Tomamos esto Un hongo Un hongo Ok Hay otras flechas eléctricas Hay otra Tenemos nueve Faltaría un poquito Debería matar al centaleón ¿Sabe? Es que el arma más grande que tengo es de treinta Ya sabe cuánto daño me haga Así que venga Vamos a ver si podemos matar al centaleón Sigue el camino para la prueba del valor No sé si deberíamos enfrentarnos al centaleón Es un enemigo difícil Pero sería como que la prueba de decir ¿Sabes qué? Ya estamos preparados para las pruebas extremas Y chingaderas por el estilo Oh yo quiero La flecha eléctrica estaba ahí Ahí están un montón de flechas eléctricas Además Me imagino que va a dar cosas bonitas Wow Venga Tenemos este de veinticinco Tengo el Uff Quita, quita, quita Quita, quita Es que yo no se había visto Quita, quita El escudo se rompió Intenté ir hacia atrás Pero no se pudo Ahora sería bueno Comer algo Este cabrón No es recomendable que Que se te deje escapar Porque Una vez se empieza a andar libre Te va a empezar a lanzar flechas eléctricas Guapa ¿Qué dijiste? Este chile pa' mi torta Venga Venga Dale, dale, dale Dale Vamos poquitísimo La espada se romperá Pronto Genial Ahora Ahora Toma esta que es la que tenemos mayor potencia Y dale duro Genial Genial Uff Vamos súper genial Vamos súper bien Por favor No te pares grabación Que esto es épico No No te voy a dejar Genial Uff A ver Genial Uff Vamos súper bien Wow Me Me Wow La hacha de guardia Uff Agrega tu venida Tenga Au Mal idea Mal idea Y buena a la vez La ventaja es que tenemos un montón de manzanitas Con esto podemos llenarnos a tope Genial Link Wow Wow Uff ¿Apa atrás? Au Fa Me falló Me falló Me falló Venga 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 Tenemos un chingo de manzanas Y no me arrepiento De gastarlas Se queda tonto Ok Hemos perdido el hacha de guardián Vimos con esta de la luna La perdimos Que puedo hacer bueno Este Venga 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 Dale Dale Genial Ahora tenemos el mandoble de la serenidad Que es de 50 Así que se lo va a hacer buen acopio Venga Tom Tom Oh Ahí está No los hemos chingado Anda Muere Muere Desgraciado Que si Nos dio mucho daño Cuerno de centaleón Espado de centaleón Flechas eléctricas Que ya tenemos las 20 Y víseras de centaleón Escudo de centaleón Y arco de centaleón Por 3 Es que el arco de centaleón Es súper bueno No Aquí Este Arco de centaleón Pues eso Vamos a recoger Unas cuantas flechas eléctricas Más Por si acaso No son necesarias Pero por si acaso Uf Acá hay un montón Necesito madera En realidad no la necesito Pero ustedes saben Acá hay otra Yo digo que sería bueno juntarlas todas ¿No? Aquí Acá hay un montón ¿Por qué digo? Son todas y son gratis ¿Cuántas ya vamos? Ahorita checamos ¿Aquí habrá? Ah no Aquí no hay Venga Acá hay una Con esta 37 Ya ven Ya nos pasamos Del que Del Que nos pedían De hecho nos pasamos Por haber derrotado El centaleón Así que Está perfecto Ok Veo Es que nos cargamos Terminamos Que ya Creo que ya nos faltan ¿Verdad? Acá hay un montón De cosas Acá hay un cerdaco Fecha eléctrica Si no hubiera visto Una encima de esto Creo que no Pues espera Si No Eso es reflejo Ahí sí Creo que más para allá De arriba hay más Pero como digo Sería bueno ir Hacia el lago Este Tot Hacia allá Venga Oh acá hay otra Hay muchas cosas Muchas flechas Digo Todas son gratis Y pues Está bien Digo yo Y así no gastamos Después Está jodiendo la grabación Pero no A la mujer Y sí Se jodió Yo estoy acá Hablando al idiota El programa Me hace lo mismo De siempre Sabes que No te voy a decir Arreglátelas tú solo A ver hacia acá Venga Vámonos ¿Voy bien encaminado? Creo que sí Entonces ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo han estado? Yo bastante veo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah es un Está No, no es Es nestalfos ¿Cómo se llaman Estos cabrones? Buen nombre Un Disalfo Vámonos Aquí skateboardeando Con el escudo Que no debería ser esto Pero que se joda Necesito el imán Que si no mal recuerdo El cofre Sí Estaba por aquí Espera un momento Mate al centaleón No le saqué foto Uf Voy a buscar otro centaleón Muchachos Y Vale Y eso Que creo que Tengo más o menos Idea de dónde hay otro Que puedo conseguir Uf Me acuerdo que acá había un cofre Sí, era aquí Lago Toto Y ya para enseñárselo A la Chica esta O sólo aparece el cofre Una vez Haya leído Los manuscritos Que también puede ser Plausible Pero Sería bueno Simplemente encontrarlo ¿Hola? Recuerdo que era aquí ¿No era aquí? Uf Pues me quedo muy loco Carpa acorazada O quizá ya hasta lo tengo Y yo estoy todo loco No, ¿verdad? Venga Ahí está el desgraciado Como no lo vi Bueno Tiene sentido que no lo haya visto Venga Aquí está Joder Es que me di cuenta De que Se me olvidó Lo de la misión Totalmente Le hubiera sacado Una foto Es que como empezó El cabrón A atacarme Pues dije Pues venga Pero venga muchachos Yo creo que me voy despidando Así que ya saben Con la capucha Es hora Exactamente Es cierto Los bellinos Más o menos Como en Skyward Sword No tan épico Pero más o menos Así que ya saben Yo soy Manxian Comentando, jugando Y muchas cosas más Pero bueno No me suscribís A dar like Compartir Y todo eso En el siguiente Se me cuida Adiós Más o menos Eres